Y para el año 22 máximo estemos acreditados todas, todos los programas, todas las que puedan. Y de allí la acreditación internacional de las mismas y de allí la acreditación internacional de la universidad. Esperamos hacerlos antes de que acabe este periodo. Son escuelas altamente competitivas a nivel nacional y a nivel internacional, porque las escuelas que se han acreditado con ICASIR tienen ese reconocimiento de esa formación en 20 países al momento. Por consiguiente, es un reconocimiento internacional. Y a eso es a lo que tendemos, a que todas las escuelas de nuestra universidad sean reconocidos sus títulos a nivel internacional. De manera tal que se reconozca lo que nosotros estamos buscando. Tener profesionales altamente competitivos que han de solucionar los problemas de nuestra sociedad. Y como decíamos, no solamente referente a nivel latinoamericano, sino en busca de la excelencia y ser una universidad que sea reconocida a nivel mundial. Esa es nuestra aspiración.